Hoy hablamos de Mary Leakey. Mary Douglas Nicholl es una de las antropólogas y arqueólogas más importantes de la historia. Entre sus primeros descubrimientos, los Leakey encontraron un cráneo de procónsul africanos. Siguiendo con sus hallazgos, en 1959 definieron un nuevo género dentro de los homínidos, los parántropos. Posteriormente, encontraron un cráneo de Homo habilis y huesos de su mano. Esta especie es una de las más relevantes en la evolución humana. Es el primer representante conocido de nuestro género y es la especie más antigua relacionada con cuchillos de piedra. En 1965 descubrieron un cráneo de un Homo ergaster, datado en un millón de años. Estos homininos también son muy relevantes porque inician la línea evolutiva africana que finaliza en nosotros, en los Homo sapiens. Otro de los grandes descubrimientos de Mary fueron las famosas huellas de Laetoli, que con unos 3,6 millones de años nos aportaron pruebas irrefutables del bipedismo en hominidos. Junto a estos restos de homininos, Mary también recuperó conjuntos culturales primitivos en esta región del norte de Tanzania, que contenían herramientas de piedra muy antiguas, como los chopper y los bifaces. Con su trabajo, Mary consiguió que se empezara a pensar en la evolución humana de una forma diferente, no de una forma lineal, sino más compleja. Estos hallazgos de los que hemos hablado fueron los comienzos de la paleoantropología en sentido moderno. Mary creó uno de los primeros equipos científicos multidisciplinares. Mary creó uno de los primeros equipos científicos. Gracias por ver el video